Hola chicos, bueno en este video yo voy a hacer la rutina por la tarde de María Valentina y aquí tenemos esta hermosura y vamos a comenzar con la rutina Y bueno, lo primero que hago es prepararle su comidita para que pueda comer Bueno, acá solo le echo dos cucharaditas porque ella no come mucho y ya Y bueno, lo cerramos y lo ponemos en su lugar Bueno, aquí derrabe un poquito pero eso no importa Vamos a ponerle agua, un poquito de agua Y vamos a agitarlo, voy a ver como se diga Sorry, a veces me equivoco Y bueno, ahorita voy a buscarle un miberón Bueno, está un poco sucio, así que tengo que lavarlo para que tome su... Bueno, después que termino de lavar el miberón lo voy al refrigerador y busco su leche Lo metí en el refrigerador para que no se ponga su chuca Y bueno, ahorita me vieron, estoy jugando la leche, se me está cayendo Toda la leche se me cayó, se me cayó en la mesa, se me está cayendo en la mesa Y bueno, ahorita voy a buscarle un maverito para que no se necesite la ropa que anda Voy a ponerle un poquito Y bueno, ahorita tenemos Y vamos a sacarla Para que coma Bueno le ponemos un boberito Para que no se ha sido la ropa como dije Y le traemos la comidita Bueno ahorita estoy agarrando una cosita Para limpiarle la boquita como otro Bebero extra Para limpiarle su boquita Bueno vamos a darle la comidita Porque debe estar moriéndose de hambre Ven Tenía mucha hambre Bueno ahorita vamos a darle su bibero Porque debe estar moriéndose de la sed Y aquí lo tenemos Perdón Ya Aquí lo tenemos Y vamos a darle Pueden ver ahí se le mira un poquito De perderle la comida Comidita pero No importa Y hacerla limpio Y bueno Por lo menos tenía mucha 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 sed Y a ella le encanta beber lechita Por eso está bien gordita Y saludable Y yep Bueno chicos Esto ha sido todo el video Espero que te haya gustado la rutina No te olvides de poner like Y suscribirte al canal Bye Besos No te olvides